Amigos de Casa de América, bienvenidos un día más a una nueva sesión de estos diálogos de cine que mensualmente nos permiten encontrarnos con algunos de los cineastas más valiosos del cine latinoamericano. Una de las pocas alegrías que deja en la memoria cinéfila este año 2020, aciago también para el cine, es el descubrimiento de uno de los nuevos directores más importantes del mundo. Segundo, según Alfonso Cuarón, una singularidad, esta vez en palabras de Guillermo del Toro, cuyo rol en el cine mexicano es mantenerlo vivo. Se refieren a su paisano Fernando Frías de la Parra, nacido en Ciudad de México en 1979, quien con su segundo largo de ficción, Ya no estoy aquí, arrasó en los últimos premios Ariel, nada menos que 10 estatuillas, incluida mejor película, y que se ha convertido en un fenómeno planetario desde que Netflix, la plataforma global, lo estrenó creo que en mayo. ¿Qué tiene, Ya no estoy aquí, para concitar tal entusiasmo? Yo creo que eso que los algoritmos nunca podrán entender. ¡Eh, tercos! ¿Pero símbolo estar, locos? La originalidad de un poeta terco, convencido de que su tarea no es representar una realidad, ni siquiera contar una historia, sino desarrollar, como tú dices, mi propia forma de mirar. La mirada de Fernando Frías se nutre de algunas señas de identidad del cine latinoamericano, realismo social, vigor documental, folclor, sin atarse a ellas. Del mismo modo que abre expectativas de géneros cinematográficos que no piensa satisfacer, a cambio de algo absolutamente inesperado y más profundo, como apostilla Alfonso Cuarón, refiriéndose a este clásico instantáneo que es Ya no estoy aquí. No solo esta, su película Revelación, también el ejercicio Calentamiento Local, en 2008, y su ópera prima Receta, de 2012, todo su cine gira en torno al tema de la identidad, como una encrucijada cultural hecha, según sus palabras, de sincretismos y accidentes espontáneos. Hablamos de Fernando Frías de la Parra, la cuarta pata del Banco Mexicano que revolucionará Hollywood, Trascuarón, Iñárritu y del Toro. Buenas tardes, Fernando. Un placer enorme saludarte. Muchísimas gracias por la tremenda introducción. Muchísimas gracias, Santiago. Muy contento de estar aquí con ustedes. Nosotros también, nosotros también. Para empezar, una pregunta obligada. ¿Cómo estás llevando este año, que sin duda es muy raro para todos, pero para ti especialmente, porque no solamente se suman todas las tragedias del COVID, sino las mayores alegrías de tu vida concentradas en pocos meses? ¿Cómo lo estás digiriendo? Es rarísimo. La verdad es que no sé si lo estoy digiriendo. Es muy extraño, Santiago. Ciertamente dices, convergen dos cosas completamente casi opuestas, uno pensaría. Por un lado, el estreno de la película y estos resultados inusitados, sorprendentes, no esperados, alegrías. Y por otro lado, obviamente la pandemia y un año extrañísimo. Bueno, pues para mí ha sido como cada día una historia diferente, aunque tengo muchísimas, últimamente tengo muchas entrevistas y de repente siento que mi cabeza se empieza a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos diciendo las mismas cosas tantas veces? Entonces, tengo algunos sueños ahí influenciados por ello, pero en realidad yo con lo que me encuentro día con día, más allá de un cansancio, es como con una sensación de gratitud y de sorpresa. Ha habido momentos de mucho nerviosismo por esta cuestión de, ¿vas a ser la que México escoge para ir a los Goya o no? ¿O porque los Arieles? Y son cosas como que yo ni tenía emocionalmente presupuestadas, pero que de alguna manera de repente te encuentras ahí en una situación como pues de competencia, ¿no? Y pues no es algo para lo que esté preparado o entrenado de ninguna forma, pero entonces sí lo vivo muy como a flor de piel, muy nervioso. Y por el otro lado de la pandemia, pues estuve, yo estoy basado en Nueva York y estuve ahí desde febrero hasta principios de octubre encerrado. y luego me vine a México por un poco tiempo y ahí, bueno, la pandemia me agarró, venía a visitar solo a mi familia y a mi madre, que es mayor, le agarró el bicho. Y entonces me quedé yo cuidándola personalmente más allá de como un mes. Entonces ha sido un año intensísimo, pero ese mismo mes, por ejemplo, fue cuando nos dimos cuenta que era la película seleccionada para competir tal vez en los premios de la Academia Norteamericana. Entonces son un constante sub y baja, ¿no? Unas emociones muy altas siempre. Una de las cosas que más llaman la atención de tu cine, aunque como es lógico todavía es una filmografía breve, tienes un documental y dos películas de ficción, pero una de las cosas que sorprende es la extraordinaria coherencia temática. Todo tu cine habla del tema de la identidad y de lo que sucede cuando distintas culturas se encuentran. ¿Por qué ese interés? Me hace una gran pregunta que no sé si pueda responder exactamente, pero te puedo decir los orígenes que yo sospecho, pero siempre acabo hablando del choque cultural, de la identidad. Me parece que es un terreno muy fértil para hablar de cosas que ni son diferencias ni son similitudes, pero que son ambas cosas a la vez, ¿no? Y que ahí hay como un campo muy fértil como para hablar como de las emociones humanas. 16, ¿cuál eres tú? 17. ¿Tienes otro lugar donde ir? Ahí lo veo. Yo mismo, mi madre, desde los 15 años de edad, empezó a ser secretaria en una aerolínea. Entonces, cuando yo nací, muchos años después, ella ya llevaba mucha antigüedad en Pan American Airlines entonces, y teníamos estos boletos, estos billetes de avión, de sujeto espacio, stand-by, y pues crecí viajando mucho por el mundo cuando era temporada baja, y como que viendo el mundo, y creo que era lo que más me interesaba desde chiquito, como conocer otras, de pequeño, otras culturas, y era muy interesante encontrar, o sea, tengo muchos recuerdos de una tierna infancia, de saber como, ah, esto que es como lo mismo que en mi país, pero de un sabor diferente, porque aquí en Sudamérica hay otras frutas, entonces el helado es de otro sabor, pero es el mismo, no sé qué. Y como ese tipo de aventuras, siempre me llamó mucho, mucho la atención, también como, no sé, desde chico estaba obsesionado con las capitales del mundo, y ese tipo de cosas, y creo que pues tiene que ver con eso, con esos intereses. Es cierto que a tu madre le dijiste que de mayor querías ser turista. Ah, sí. Sí, me iba preguntando qué querías ser de grande, y yo decía que turista, y me decían, no, pues eso no es una profesión. Luego le dije, sí hubiera podido ser, y me dijo, sí, sí es. La verdad es que el turista, o el extranjero, es el punto de vista ideal para todo narrador, porque uno vive en un contexto que conoce, en el que hace pie, y donde es muy difícil imaginar la aventura o el conflicto, mientras que viajando con esa fragilidad del forastero, es cuando realmente la aventura está por todas partes, todo puede ser excitante. ¿Dónde salió? Sorry, no es español. Mi nombre es Reseta. Ah, la gringa. En el caso de tu primera película de ficción, Reseta, me llama mucho la atención que viniendo de una cinematografía como la mexicana y de nuevas generaciones que han estado tan marcadas por un cine de compromiso en torno al tema de la violencia, los grandes lacras de la sociedad mexicana contemporánea, tú decidieras, y creo que no casualmente, lo decidiste porque querías desmarcarte, probablemente, hacer, tampoco le llamaría una comedia, yo no veo que Reseta sea una comedia, yo creo que es un drama visto con una mirada compasiva hacia los personajes, pero lo que está claro en mi opinión es que querías hacer una primera película que fuera una tarjeta de visita, una tarjeta de presentación tuya y que dijera en esa tarjeta yo no soy como ellos, yo quiero hacer mi propio camino. ¿Hasta qué punto lo que te estoy diciendo es verdad? 110%. No, 110%. Mira, te voy a platicar qué hay detrás de Reseta. Sí, bueno, eso de comedia romántica es un mote que le pusieron ya en Estados Unidos cuando salió en Slamdance, pero se presentó en Morelia y en el 2012 y la gente estaba muy sorprendida porque decían, ¿de dónde viene esto? Cuando todo el cine es como otra cosa, ¿no? Esto tiene un humor, pero tiene un comentario y yo, sí era una, es una gran pregunta porque sí creo que era una intención, no sé qué tan consciente, pero sí era una intención muy clara de desmarcarme de mis contemporáneos buscando un poco partir como de la honestidad y de, o sea, ya no estoy aquí, creo que lo que tiene es una mirada como honesta y con respeto hacia lo que estoy tratando de contar. En el caso de Receta estoy contando algo muy personal, o sea, yo pude ver cada uno de los tres machos, digamos, son versiones exageradas de mí en un momento en el que yo pude dar un poquito más y ser alguno de ellos, ¿sabes? Y a mí lo que me pasaba mucho y que me sigue pasando es que, y ya no estoy aquí, es una respuesta a ello todavía más contundente, yo creo, que sentía mucho cine hecho como para allá, para Europa o como producto de exportación, ¿qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les gusta? La sordidez y la sublimación del latinoamericano a través de una, un, un, un contenido quizá poco incluyente, o sea, o muy exclusivo en su forma, pero que habla de unas raíces ya completamente, no sé, este, distorsionadas, podridas, corrompidas, ¿no? Y, y esta cuestión, y yo pienso que en la vida lo más importante que tenemos son los procesos, porque, porque los resultados no siempre los controlamos, ¿no? Aunque tengamos el corte final y nosotros como el director y sepamos qué es la película que queramos hacer, no sabemos el resultado en cuestión de cómo es recibida por la, por la audiencia y por el público, pero lo que sí te llevas en la vida como un recuerdo es el proceso de cómo hiciste las cosas y yo identifico mucho las ganas como de trascender por el simple hecho de trascender, de ser reconocido por el simple hecho de ser reconocido, ¿no? Y entonces como que es donde queda de lado un poco el autor y entra en juego más como el cirquero, el que sabe hacer ciertos trucos o el que quiere llegar lejos y entonces es como esta tendencia de cine mexicano que habla de esta forma de estos temas ya tiene un impacto, ya tiene una escuela, entonces creo que como que empiezo a ver voces más jóvenes intentando adherirse a esa corriente, ¿no? Y me parece quizá no deshonesto pero sí me parece como como con una intención bastante diferente y a mí no me importa como la rebaba o lo imperfecto que pueda ser mi trabajo, a mí lo que me interesa es que mi trabajo obedezca a un momento y a lo que estoy reflexionando en ese momento y que venga como desde un punto de una inquietud que yo pueda identificar con un lugar de mi vida, con una experiencia y que a partir de ello pueda construirlo así. Entonces Receta pues nace como además yo sabía que me iba a ir a estudiar con esta beca Fulbright a la Universidad de Columbia en Nueva York, me iba a ir a estudiar por primera vez en mi vida estructura dramática, tres actos, guión, y yo quería tener esas herramientas, quería conocerlas para si en su momento lo decidía traicionarlas, pero quería conocerlas, no nada más quería venderme como un radical transgresor sin saber a qué no estoy respondiendo. Entonces Receta nace como ya tengo esa beca, ya me están esperando en un año en Nueva York, voy a hacer una película que hable de mí con una ligereza y sobre todo hecha 100% con la intuición, más allá de un guión con la intuición, con algún porcentaje importante de improvisación, pero como con escenas que tienen objetivos concretos, con personas que son cercanas a mí y que pueden actuar o representar una versión exagerada de ellos como para que en una hora y media podamos contar ese conflicto, digamos, esa pequeña historia y fue esa la razón también como que quería llevarme algo bajo el brazo antes de someterme a un proceso quizás semi-industrial en el que te dicen olvida todo lo que traes y muéstrame que puedes contar esta historia donde un personaje quiere algo, tiene un problema, cómo lo cambia, y fue lo que hice, ¿no? Aparte que es una película muy valiosa porque para empezar creo que era un retrato de la mujer muy poco habitual, una mujer empoderada, una mujer que no se asusta ante las iniciativas de los hombres, me encanta el personaje de la receta, me encanta, me encanta la película, me recuerda a Woody Allen, me recuerda cuando Harry encontró a Sally, me recuerda cierto cine francés, es una película deliciosa, creo que habla mucho de ti y sí que entiendo que tú con esa película querías decir, aquí estoy yo, sé contar historias, ocho años te ha costado contar la siguiente historia. Bienvenidos al imperio de la música colombiana carnal, Monterrey, Nuevo León, Colombia, loco, la pura crema innata del barrio, sí. Llama la atención porque es por su singularidad, porque vuela por libre, porque decepciona las expectativas de género del espectador, el espectador dice, mira, pues un chaval, el típico chaval marginal cogido en un barrio castigado por los clanes de la droga que tiene que huir y de repente ya me estoy imaginando la película, ya estás viendo el espectador ya estás viendo la película, pero tú le ofreces otra. Lo más bonito de tu película es que obligas al espectador a sentir y a asistir maravillado a un poema que es el que tú quieres contar en torno a la pérdida de la inocencia, en torno a ese momento en el que una persona deja de estar definitivamente en un sitio para estar, en otro en el que ya no hace pie. Es una película maravillosa. ¿De dónde surge el germen de ya no estoy aquí? Muchísimas gracias Santiago, me impulsa mucho lo que dices. El germen surge como de cinco inquietudes distintas que apuntaban a ser diferentes proyectos, quizás, no todos, tal vez películas, pero sí como que diferentes cosas. Por un lado tenía como la cuestión de la música de la cumbia colombiana, me acordaba de esas cumbias que yo había recibido por ahí del 2006 en un CD como en MP3 pirata y que me parecía fascinante como algo que es hecho originalmente para que sea tropical, alegre, pero que de alguna manera también tiene su carácter antestatario porque la cumbia nace en Colombia con la esclavitud y los pasos de baile cortos son porque había grilletes en los pies, entonces ya viene desde ahí, la palabra cumbia es de origen africano, pero la cumbia es rebajada en un lugar como Monterrey donde Monterrey es la primer ciudad industrial de toda Latinoamérica, es donde está el municipio más rico de toda Latinoamérica, San Pedro y es un lugar de mucho contraste, es un lugar de clima casi desértico, una naturaleza poderosísima y bueno, me impactaba mucho eso. Por otro lado, bueno, a eso se suma obviamente el tema de las pandillas, de la identidad juvenil, todo eso que me llamaba la atención simplemente como por el tema de la pertenencia y las creaciones sincréticas, ¿no? Y Monterrey estando tan cerca de Texas que tiene toda esta influencia tan grande en México sobre el pragmatismo protestante, el dinero o la idea de los negocios, ¿no? Y cómo ahí reaccionaban. Eso por un lado. Por otro lado, muy fuerte era lo que ya te comentaba. Yo sentía que, bueno, México eran años terribles con lo de la violencia, la guerra contra las drogas y yo veía como el cine que se hacía o las narrativas que estaban haciendo se servían mucho de la tragedia y quizá intentaban o se vendía como una cuestión de denuncia, pero al final de cuentas como algo hecho como más para un espectador sofisticado del mundo del cine únicamente que pudiera celebrar la forma de ser tan sólida y sórdida de demostrar esa violencia desparramada, sin tapujos, una narrativa construida a partir de eso. Y a mí me hacía mucho, me generaba mucha confusión porque yo pensaba en la representatividad y en la representación de los personajes que están en esas historias y de cómo estas historias podrían llegar a nuestro país. En el caso Ya no estoy aquí es muy curioso porque si tú ves la historia Ya no estoy aquí nace en México triunfa en México y a partir de ahí empieza a dar pasos hacia afuera que siempre es todo lo contrario va a un festival en otro país a un campanazo y a partir de ahí a ver qué tanto regresa aquí. Entonces en ese sentido me parece muy especial pero por supuesto que eso vino después. Yo sí quería como tocar el tema tocar el tema del contexto pero buscar una historia humana buscar una historia donde el conflicto interno fuera el centro de la historia digamos el conflicto interno del personaje y que pudiera estar enmarcada dentro de este contexto y que pudiéramos de alguna manera tácita o hablando apostándole más a la juxtaposición hablar de esa pérdida de la inocencia hablar de la falta de oportunidades en Latinoamérica hablar sobre sobre la riqueza y la necesidad de la espontaneidad cultural en un mundo que se está globalizando a pasos agigantados y donde todo empieza a verse igual y a sonar igual y bueno y sobre todo también como poder construir una historia con estos elementos de una forma que no fuera didáctica ni con un mensaje así muy claro y sino que pudiera navegarse de alguna manera como las piezas de un rompecabezas y las piezas de un rompecabezas pues cada quien lo arma de forma diferente y yo pensaba que este es un rompecabezas en el que en el que no tienes la caja la tapa entonces no sabes qué es lo que estás armando y cuando lo armas al final te das cuenta que quedan unos unos agujeros ahí y que esa es la sensación de tristeza también de de alguien que pierde pierde esa corta juventud en esencia ya una vez que estas diferentes inquietudes se fueron alineando me interesó mucho tratar de hacer como una una especie de analogía en la que yo decía las cumbias rebajadas representan como una intención de querer detener el tiempo que se hagan más lenta no quiero que acabe no quiero que deje de bailar porque no hay no quiero dejar de bailar porque sé que no hay futuro porque en condiciones marginales tan fuertes la juventud expira demasiado pronto y las opciones no existen más que al margen de la ley y eso implica comprometer la vida la libertad muchísimas otras cosas y quise ir más allá quise ir más allá en el sentido de que México es un país pues al ser una un país conquistado tenemos todavía muchísimos lásteres de de clasismo de de racismo y y sobre todo de juicios y prejuicios entonces esta idea de si alguien es si alguien es pobre y moreno y viene de tal lugar es un vago y eso y es una y me va a saltar y es peligroso y como la la idea de 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 poderse yo quería como que nos pudiéramos poder mostrar la 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 vida de uno de estos chicos que además eh yo he conocido gente maravillosa de ahí pero la la idea de de poder generar una de reinventarse ¿no? como como esta contracultura es como tú crees y tú tienes estos estigmas con acerca de mí tú crees que por ser de aquí por ser de aquí tengo que ser eso estos chicos que a lo mejor a los 15 años ya no caben en su casa porque tienen otros hermanos porque no hay un padre quizá pero están en una situación extraña y y problemática salen a la calle eh y se encuentran con que el vecino está viviendo exactamente la misma situación y entonces eso los une y los identifica y no lo representa ni su familia ni la sociedad porque ellos les han quedado de ver lo que les intentaron enseñar en la escuela no tiene nada que ver con su realidad y dejan la escuela muy temprano eh la familia también es una cuestión pues bastante eh violentada entonces ellos generan su propia su propia identidad su propia oportunidad de 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 se cambian el nombre y el apellido ahora ya no va a ser con el que nacieron sino el nombre de su pandilla que lo que ellos escogen es como la familia escogida y y esta idea de pues me visto así con tan holgado porque mi persona es más grande y ocupa más espacio y bailo lento como para que me veas y me apreces y cuando el el DJ el animador de las fiestas o el locutor del radio menciona ese nombre que yo escogí para mí eh estoy confirmando esa existencia esa y eso y eso me dignifica y yo quería que eso lo entendiera lo entendiera a la gente que no es sólo una cuestión de de moda y de delincuencia sino que hay toda un una respuesta de símbolos a las situaciones eh reales y y por otro lado yo quería como darme darme la oportunidad de mirar eh ese a Monterrey y a esas comunidades pues de la forma en la que yo siento que eran especiales para estos chicos ¿no? y entonces ¿cómo puedo permitirme romantizar y observar desde esa manera pues justamente a través del desplazamiento ¿no? y el desplazamiento hace que 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 visto desde la distancia todo se vuelva más pues más romántico de alguna manera porque lo estás es la nostalgia o sea la memoria ya no es tanto información concreta sino la la memoria son emociones recordamos cómo nos hacía sentir ¿no? es como cuando uno regresa a su escuela ya de mayor y se recuerda que el patio era una cosa gigante y cuando estás otra vez ahí es pequeñísimo pero tú eras un niño cuando estabas ahí ¿no? entonces es un poco un poco esa misma sensación decía creo Guillermo del Toro en ese maravilloso diálogo que tiene con Alfonso Cuarón a propósito de tu película que no hay nada como ser muy fiel a lo local a a una historia pequeña que dominas con unas raíces sólidamente echadas en tierra para ser universal y que ese es uno de los méritos también de de tu historia que sea local y que sin embargo cualquier persona de cualquier lugar del mundo entienda perfectamente ese sentimiento de melancolía que tiene Ulises cuando se ve arrojado por decirlo de alguna forma de su paraíso del lugar donde controla las reglas del juego y entra en un proceso de degradación que no va a tener vuelta atrás en ese sentido tu película tiene un alcance mítico en mi opinión y no es casual que el personaje se llame Ulises que sí era un regreso a casa pues de alguna manera imposible pero es la búsqueda del regreso a casa y por eso se llama Ulises siempre es mi Ulises es mi forma como de de contar o partir de ese punto del desplazamiento y el querer volver a casa los obstáculos quizá no son solo externos en este caso hay como una cuestión interna y emocional y que obedece como a a lo que ya hablamos y a la juventud etcétera pero sí la idea también fue construir la película de esta forma casi modular ¿no? en la que las combinaciones eran muchas porque al tener estos dos tiempos bueno ya te imaginarás la cantidad de posibilidades en la sala de edición ¿en qué medida la película termina de escribirse en montaje? claro no en gran medida porque el guión ya estaba 100% así fragmentado pero entrábamos por otro lado aquí entrábamos estableciendo Monterrey y viendo todo eso y era un poco más lineal en ese sentido aquí en el montaje encontramos directamente como lo que nos guía es las emociones la lógica narrativa la vamos a tener que ir descubriendo casi casi en retrospectiva y qué bueno porque las emociones van un paso adelante y en ese sentido me gusta porque a mí las películas con las que me identifico también a menos que sea una cuestión de un thriller que tengas que estar como muy muy pilas y tengas que saber qué está pasando todo el tiempo pero en este caso era como como mucho las emociones lo que están guiando las emociones lo que están guiando y pequeños momentos que quizá solos no dicen nada pero esta idea de que la suma de las partes es mayor a todo y bueno en el montaje bueno encontramos como la puerta de entrada justamente la despedida ya se va y luego ya está en Nueva York entonces todo lo demás es que hay en medio de esos dos momentos como dos líneas paralelas que en algún momento se tienen que tocar y se encuentran en el momento en el momento en el que sabemos por qué se va y que llega bastante tarde pero como bien dices también es una película que justamente por eso invita a que haya diferentes lecturas en diferentes ocasiones si es que la ves o para diferentes públicos ¿no? Así es es una maravilla y estaba viendo ahora el rostro de Juan Daniel García Treviño el chico que hace el personaje de Ulises es muy difícil imaginarse esta película sin su rostro ¿verdad? esa sensación de que el director que la película ha encontrado el medium a través del cual expresar esa historia imagino que la encontrarías pues con un trabajo de casting duro arduo como es habitual pero tuviste desde el principio esa sensación de que habías dado con con el rostro con la energía con el alma que necesitabas para contar ese relato no la verdad es que que quise ser como muy muy escéptico y quise que no me quise emocionar mucho al principio de pensar que había encontrado algo tan especial como lo sabía que era pero quise hacer mi estrategia fue quiero hacer todo lo posible para para demostrar que no es el ¿no? o sea como que no es el personaje porque tienen una fuerza impresionante entonces yo no quiero que me que eso como que contamine el proceso por mi propia lectura de él sino quiero que que él se vuelva el personaje que tenga las herramientas nunca nunca habiendo actuado antes que podamos llegar a ello tratándolo de pues de de la forma más natural entonces él fue el último al que se le dijo que él iba a ser el personaje todos los demás ya estaban casteados y yo como dos semanas antes de la filmación le dije oye hay una posibilidad de que tú no seas Ulises y hay un par de de chicos más con los que hemos estado trabajando que conoces que tal vez les voy a dar una oportunidad de que pasen al frente a ver si son ellos y él así él me lo dijo es tu película y tú decías lo que tú haces así como pero con un gesto de mucho amor y me regaló una camiseta ese día vino a hablar conmigo con su mamá y era ya para ese punto ya llevaba dos meses donde yo había entrevistado a los demás tercos y les decían ¿qué opinan de quién debe ser Ulises? y me decían no Juan Daniel es incuestionable Juan Daniel no bailaba al principio él aprendió a bailar él vino de atrás es más joven que los otros candidatos que sí habían vivido esa Colombia entonces yo me quedé trabajando muchísimo con él a nivel personal hablando mucho y llegó el momento en el que una maestra y colega Julia Solomonoff me dijo se va a decantar se va a decantar solo solita entonces como que yo dije voy a seguir trabajando con él y ya llegó un momento en el que ya era él y era clarísimo y fue muy rico porque ya entonces durante la película durante el rodaje ya estaba listo ese Ulises entonces ese Ulises ya nada más cobró vida y ofreció mucho más cosas y eso viene del proceso de antes de tratar de decir no eres no eres no eres y que él solito respondiera humana y buenamente si sí por esto sí por esto sí por esto como que dándome todas las respuestas por las que hiciera y eso hizo que tuviera tal fuerza yo además me imagino que habrás llegado a tener con él una relación extracinematográfica una relación casi como de padre-hijo o de amigos porque de toda la parte rodada de Monterrey a toda la parte rodada de Nueva York creo que hay un año de distancia en el rodaje la película se paró y luego se reanudó para rodar todo el tramo norteamericano todo el tramo neoyorquino así que pienso que tuviste muchas ocasiones de entablar con este chico una relación muy particular muy intensa sí y sigue siendo vivimos juntos una temporada luego vino a México y vivió con los directores de casting trabajando ahorita seguimos haciendo cosas juntos está filmando una película en Durango ¿te lo imaginas de actor? ¿te lo imaginas con un futuro en el mundo del cine? sí 100% la influencia que tiene es muy grande y mira ahorita que estábamos en la pausa te voy a enseñar algo que me llegó en ese momento tomé el celular simplemente así y me parece un detalle curioso de compartir déjamelo encuentro aquí está imagínate lo que significa que me llega esto que un niño de 6 años en su fiesta de cumpleaños pidió que su fiesta fuera con la temática de los tercos y está la cara de Juan Daniel de ese tamaño desproporcionado ahí se ve el tamaño del chiquilín que cumple 6 años y está intentando hacer ahí el símbolo estar y entonces eso es un poco para el alcance y no te lo muestro como para presumir te lo muestro porque esto está en la vida de Juan Daniel hoy en día y para él está siendo difícil navegar eso también como esta cuestión de si queremos que siga siendo actor por supuesto cuenta con todo nuestro apoyo pero tampoco queremos que se encasille en un personaje de marginalidad ni tampoco queremos que sea abusado de repente pues sí ahora le llegan ofertas por diferentes lados y nosotros somos conscientes de que tiene tanta fuerza y que la película tuvo tal impacto y por supuesto él es muy joven y lo estamos tratando de apoyar con tanto atención con tanto privilegio pues viene también mucha responsabilidad que hay que aprender a navegar y es algo que aunque no fuera así bueno obligadamente nos tiene muy 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 cercanos hablando todos los días ¿no? ¿has pensado en algún momento durante todo este proceso de éxito y de asimilar lo que está sucediendo con la película en dar continuidad a la historia de Ulises o es una historia que empezó y termina en ese sentimiento de no pertenencia de ya no estar aquí? No, me dicen mucho la gente ¿cuándo la dos? y no sé qué pero no más bien he pensado me han llegado muchas historias a partir de esta yo pues trato de atenderlas todas de escucharlas porque pues justamente como que que no se trata como de ah la película ya me puso en un plano y ahora solo veo cosas desde ahí pues por supuesto que no justo todo lo contrario también en ese sentido por ejemplo lo de las entrevistas y así me gusta muchísimo ahorita por ejemplo trabajar con con iniciativas que son nuevas o hay un cine que si la iniciativa del cine de barrio que si como no sé qué me gusta apoyar esas causas y en ese sentido una de las historias que llegó es increíble y también sucede en Monterrey es de años más más atrás pero la persona que me lo cuenta ya es más ya es más grande pero quizá Juan Daniel podría se hace ese proyecto podría darle vida a un personaje fascinante entonces la continuidad creo que iría más por ese lado que también tiene que ver muchísimo con el contexto local y tanto en el noreste de la frontera y toda la carga de la cuestión de las drogas pero también con México y las instituciones es una historia con muchos desafíos pero que también puede ser pues un poco una continuidad si no viene a la historia de Ulises tal vez como a este tipo de película estamos terminando ya por desgracia pero no me gustaría terminar sin hablar de todos los temas protagonistas de tu película y es el tema de la frontera el tema de la migración ilegal esa secuencia en la que Ulises cruza en los bajos de un camión es demoledora cuando además el espectador la recibe en un momento probablemente que no la espera y tiene un efecto muy fuerte creo que es Calderón en la película quien dice que el problema de México es que tiene un vecino que es el mayor consumidor de drogas del mundo y el mayor exportador de armas en los últimos tiempos ha sucedido una de las pocas buenas noticias que creo que nos deja este año es que por fin Trump se va de la Casa Blanca y llega Biden desde tu perspectiva de mexicano implicado que has hecho una película como esta en la que la frontera está manifiesta ¿qué piensas? ¿qué pensamiento tienes de futuro de México? ¿en qué medida se puede ser un poco más esperanzado? Mira a mí me parece que dentro de todas las barbaridades de la administración de Trump hubo una cosa si bien no positiva hubo una cuestión que a todos nos hizo volvernos más conscientes es una administración cínica sin una máscara sin una doble agenda diciendo no nos gustan los mexicanos son malos son así le dio cara a algo que existe a un racismo recalcitrante sistemático a una cuestión de violación de derechos humanos que existe y que lo precede a él de niños enjaulados de separación de familias de de histerectomías involuntarias que les han practicado a mujeres en centros de detención él digamos que que le dio cara a eso que existe a esa intención sin miramientos ¿no? y que de alguna manera hizo que mucha gente reaccione y diga ve cómo es la realidad ve cómo es o sea y Trump quiso como darle voz a toda esa América que está llena de odio que está llena como de el que es diferente es peligroso y todos queremos ser iguales y cualquiera que no que no suscriba a esta forma de ver la vida es lo peor y que son 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 administraciones espantosas y son son populismos que están pululando hoy en día en el mundo en Europa en Sudamérica y que es bastante bastante aterrador pero también existe por más que que sea súper esperanzador que la gente haya decidido quitar a este monstruo que sin ninguna desfachatez podía hablar y darle voz a esto es algo que sigue existiendo y es algo que además desde antes ha existido no sé en la administración de Obama es cuando hubo más deportaciones por ejemplo la deportación Bill Clinton deportó a miles y miles de prisioneros de del Salvador en los noventas y los regresó a un país que estaba destruido por el intervencionismo norteamericano de antes y los regresó a un país debilitado por esa intervención cuyas instituciones no podían darse abasto para recibir a esta cantidad de gente que escapó de esa intervención que aprendió las cosas de las pandillas de Estados Unidos y que devino en un cáncer social tremendo tremendo y que hoy en día frente a ese cáncer otra vez vienen oleadas de migración de Centroamérica y que México mismo es totalmente cruel con ellos y espantoso y hace las mismas veces que lo que hace Estados Unidos con México México lo hace con Centroamérica y Centroamérica ahora quiere escapar y necesita llegar mucha gente hacia Estados Unidos y los tachan de que vienen ahí los malos ahí viene el boogeyman el coco y se hace política sobre esa retórica sobre esa narrativa yo la verdad es que no no confío en 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 las autoridades porque entiendo esas agendas que tienen pero sí confío en que justamente a través de una administración tan cruel y desalmada la la comunicación y la horizontalidad y las voces de las personas están más activas que nunca quería pedirte una reflexión a propósito de que tu película se haya convertido en un fenómeno planetario desde una plataforma digital como es Netflix justo en el año en el que parece que estamos firmando definitivamente el acta de defunción de las salas de cine tal como las entendíamos ¿tú estás confiado? ¿estás tranquilo? ¿cuál es tu pálpito? Mira yo llegué al cine por el yo llegué al cine por el amor de de contar las historias de mostrar formas de ver por la identificación muchas películas las comencé viendo de niño con mis padres en mi casa y después cuando descubrí la experiencia colectiva no salí de ahí y vivía muy cerca de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México y esa fue mi universidad yo le apuesto muchísimo a la experiencia colectiva porque es algo increíble la pantalla grande a mí al revés a mí no me gustaba tanto ver las películas de acción gigantes en pantallas de 17 metros a mí me encantaba ver las historias humanas pequeñas en pantallas de 17 metros pero bueno yo no creo que tuviera que hacer una cosa u otra claro que sí implica a lo mejor ya no como lo conocemos ustedes en Europa tienen cosas maravillosas de entrada como redes de cines más pequeños hay como digamos como una también las sociedades quizás son más parejas en un sentido y es más fácil que a lo mejor un circuito de pequeñas salas encuentren su público y acá de este lado y en Estados Unidos están esas grandes cadenas que bueno que te ponen en ocho salas la misma película y que y que y que bueno que está rodeado de todo de todo un espectáculo también de consumo desde los dulces del estacionamiento las máquinas de juegos ahí como ese tipo de cine que ya no tenía tanto que ver con también con lo que era la experiencia de ver el cine y que fue a lo que se han querido agarrar muchísimo como que venga el espectador y quitémosle todo el dinero que podamos ya no es tanto ya no es tanto de la película es como de toda experiencia sacúdelo o sea que salga vacío y cuando eres alguien que a lo mejor o sea en México de verdad una persona promedio que tiene que llevar a sus tres chicos y a su esposa al cine pues es un gasto gigante o sea es algo para una vez cada dos meses o algo así entonces también la distribución por este lado no ha hecho mucho por querer defender la forma ha hecho mucho por querer explotar la forma y bueno y el público en gran medida y a gran escala en un buen mundial pues tiene mucho más la sensación de bueno pues yo controlo yo controlo lo que veo como lo veo y aunque esté el algoritmo ahí yo puedo estar viendo el móvil puedo pararlo no importa si como que no tengo que dejar a mis hijos encargados con alguien que además me cuesta la niñera no sé qué entonces hay algo que el público ha sabido apreciar al respecto y también como de escoger su propia cartelera yo no creo que tenga que ser una cosa u otra yo creo que pueden coexistir pueden coexistir con los verdaderos respetando los verdaderos valores de cada cosa lo que tú dices de la inteligencia artificial y los algoritmos a mí me parece aterrador y siempre siento que va a haber como nuestras intenciones de tratar de hablar de ello y de representar y reflejar nuestro mundo desde lo que hacemos y eso es algo que no nos pueden quitar de ninguna forma creo que es importantísimo que como realizadores quizá los que los que apenas comenzamos como yo que consideremos al público y que no que no caigamos en esnovismos de que porque ganamos un premio en no sé qué festival la gente se tiene que adaptar a ver lo que yo quiero que vean porque mira contra qué vamos a competir contra estos algoritmos entonces tenemos que ser conscientes que si queremos vivir de esto tenemos que reconciliar la aceptación del público el entretenimiento también con la calidad que es algo que de este lado del mundo es bien difícil o sea no sé por eso te digo que es menos como horizontal o paralelo aquí es como lo de corte comercial es una cosa muy clara y las propuestas autorales son otra cosa completamente diferente yo creo que tenemos que empezar a pensar en unir esas dos cosas en generar audiencias en generar contenidos que sean como más que si reflejen lo que estamos viviendo pero que también alcancen al público de forma mayor y que podamos apoyarnos y servirnos de estas plataformas no queda de otra no hay que quejarnos al revés hay que verlo yo por lo pronto estoy muy agradecido porque gracias a Netflix llegamos a muchísimos lados de formas increíbles entonces yo pienso que el éxito global de tu película a través de Netflix da un poco la razón a Cuarón cuando dice en ese diálogo con Guillermo del Toro que nunca como ahora el público había estado tan necesitado de miradas originales como la tuya desde Casa de América te deseamos toda la suerte del mundo estamos deseando saber ya de tus nuevos proyectos y estaremos ahí pendientes de ti porque como decíamos creemos sinceramente que eres una de las miradas coincidimos con Cuarón y con Guillermo del Toro más importantes que tiene ahora mismo el cine contemporáneo muchísimas gracias suerte en todo y un abrazo muy grande desde Casa de América muchísimas gracias a ustedes de verdad ha sido un honor por ahí hay una sorpresa hay un proyecto que viene que justamente es en España entonces estamos súper emocionados con eso que bien te conocí personalmente que bien sí fue una gran charla de verdad yo hago muchas de estas comunicaciones y esta de verdad se me queda en la memoria y en el corazón porque fue muy linda y les agradezco enormemente gracias 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 por ver el video.